Música Y muy buenas mis queridos niggas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Spore. Si, ahora hacía tiempo que no empezaba ningún episodio de estos. Y bueno, mira, te retoco un poco al personaje, nuestro Muerte Lico. Y bueno, pasamos ya al modo Tribu. Que este modo ya no me gusta tanto, mi favorito es el que acabamos de pasarnos, que es el modo Criatura. Pero bueno, también es interesante, yo ya dije, prometí acabarlo hasta el espacio y ya está. Vale, como veis ya estamos en el... hemos acabado el modo Criatura en estado adaptable, entre medias. Bueno, mejor el social. No sé, a mi por gustos prefiero el social, después el religioso. Que me mola más, ¿sabes? Es más divertido. Vale, entonces, la criatura yo creo que la tenemos bien. Bueno, voy a cambiar esa arma y la pondré en otro lado. Ya que va de pijillo. Así de... Vamos a hacerlo un poco a lo... a lo es real o a lo taric. Que le gusta que le den por ahí detrás, ya me entendéis. Que conste que no tengo nada en contra de los gays, simplemente hago esto en cachón de ello. Humor negro. ¿Es humor negro? Humor negro. Acá sé que es gente de preguntarlo. Mirad, ¿veis? Colocamos esto aquí. Y parece una colita normal, pero vamos a hacérsela... Ay, para abajo. Y así, bien grandota. Que le llamen la atención a los demás. Ay, bien, bien. Uy, uuuh. A ver, a ver. Uy, ¿para arriba? No, para abajo. Ay, uuuh. No sabemos pa' dónde se decantará. Ah, bueno, ahí está bien. Hay intermedio. Parece una parte de atrás de un coche. Con esos agujeros también. Tienen dos culos. Dos anos. Y bueno, esta será nuestra criatura. Y llegamos al momento cúspide... De la evolución. Parodiando 2001, un odyssey en el espacio brutal. Bien. Sé pegar con un palo al suelo, ¿eh? Oh, soy poderoso, me siento. Soy río. Sí. Sí. Sé pegar al suelo. Tengo un cerebro muy grande. Soy listo. Sí. Estoy super happy. Bien, bien, bien. Toma. Puedo lanzarlo. Dios, me siento super poderoso. ¡Bla! Puto palo. ¿Qué ha sido eso? Me dicen que es algo de la gravedad. Espera. Creo que... Me hemos tenido una idea. Vamos a reunir esta hojita. Un poco de aire. ¡Y ya al fuego! Bienvenidos al modo tribo. Sí, estamos poderosos. Felicidades. Estás a punto de entrar en el modo tribal. Estadio tribal, vale. De acuerdo. Cargamos rápido, porque con esto se puede cargar super rápido. Ya me entendéis. Bien, ya hemos construido nuestra casa. Y yo soy el jefe, pues no hago una puta mierda. Soy Dios. Soy el chamán. Con tu techo sobre tu cabeza y el fuego en la palma de la mano, entras en la era de las herramientas hechas a mano y del batir tambores. Pero ten cuidado. Pronto se formarán otras tribus en el globo. No bajes la guardia. ¡Pikator! Vale, hemos formado una tribu. Somos tres. Poco a poco iremos a tiempo. Ahí avanzamos. Como siempre resumo esto super rápido. Y ahí tenemos los objetivos. Y... Sé finir. Sé tú. Ahora pues hay que entrar aquí. Y nos dicen que hay que hacernos de modo tribu. Ahora estamos como una criatura, pues hay que vestirnos en el modo tribu. ¡Llega! Veamos. Este maripuzón tiene que ser... ¡Ah! ¡Tiene que estar divino! Sí, divino la muerte. Sí, a ver. Vamos a ponerle... Esto no es... ¡Esta! La bochila molona. ¿Qué más? Y esto va a ser... Va a ser tremendo... ¡Oh! Míralo. Es que le queda coquísimo. A ver... ¡Ay! ¡Ah! ¡Fenomena! No. Que tenga las alitas. Ese crea un angelito. A ver... Sí. ¡No! Se me está atravesando. A ver. Retocamos a... ¿Sabes qué? Lo pongo aquí delante como si fuera la huevera. La riñonera mariconera. Que encima es una huevera. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué da sensación! ¡Uy! Demasiado grande. No, no, no. Sensacional. Es fantástico. Mira. Con esas manitas. ¡Oh! Y... Vamos a ponerle una mascarita. Y después la retocamos. Vamos a ver... Ponerle un ultra-fed. Porque nosotros vamos a hacer muy sociales. Como ellos. Que son muy... ¡Oh! Que tienen muchas amigas. Aunque así parece un poco tonto. Pero bueno. Así más. Parece una coronita rota. O algún rollo así. A ver. Es que nada aquí. Es que esto es muy... Muy ancho. Ah. Lo reduzco. A grande al tope. Cuanto más grande mejor las cositas siempre. Esto es muy heavy. Ay. Pero es que mira. Es que parece el tonto de la clase con esto. Aquello que les ponen a los burros. Soy el tonto. No queremos un mariposón tonto. Queremos uno que sea el más super cool. Mira. ¿Ves? Así parece aquello que te ponen cuando eres el burro en la clase. Te ponen un corneto de pan. Pues eso. Pan de papel. No me convence ahí. Van para nada. Algo así de este tipo. A ver. ¿Dónde lo podemos poner? Uh. Hostia. Se me ha ocurrido una idea. Va a ser la reinona. La reina del grupito. Es que no se lo puede ni aguantar ni ellos. Recordad que esto va en cachondeo. No estoy en contra de los gays. Y unas tetas a lo Madonna en sus videoclips. ¿Vale? Porque. Le encanta Madonna. Y la gloria Gaynor. I will survive. 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 Es que no me lo aguanto ni yo mismo. Mi mariconeo. Ah. Qué mariposo. A ver. Vamos a ponerle. Una colonita de reinona. A lo triceratops y todos esos rollos. Mirad que guay ha quedado. Fenomenal. Sensacional. Pero vamos a darle la vuelta. Ay. Eso es. Ay. Soy la reina del baile. Voy a ser la re queen. Una re queen. Con esas tetas. No me va. Ningún hombre se me va a resistir. Vamos. Oh. Ah. La reina de la discoteca. Ay. Sí. Mirad que es que. Oh. Y. Le vamos a poner esta corona de hombro. Sí. Venga. Que sea también una guerrera. ¿Sabéis de esas películas tipo Conan? Que van así guerreras. Tú con las tetasas. Sí. Porque tampoco hay que parecer tan débil ante el enemigo. No vamos a hacer tampoco las me reír. A ver. Sí. Perfecto. Sensacional. Vale. Mirad. Gears of Spore. Esto es Microsoft. Vamos. Gears of War. Y todo eso. Detalles. Vamos a ponerle. A lo africano. Un poquito de pendientes. Gears of War. Pero que no me. No me. No me estropeen el cutis de la cara. ¿Vale? Que soy súper cuca. Ay. Soy la reinona. Pero hoy sí. Queda muy bien. Pasa que no puedo abrir la. O sí que la puedo abrir. Ay. Va a ser hipster. Con este mostachito va a ser ultra hipster. Sí señor. Hay bien grandes. Es hipster y reinona. ¿Qué más se puede ser en la vida? Ay. Ay. Fenomenal. Que si no. No es un bigote hipster. Y le vamos a poner peras. Como Dios manda. Pero esto es muy pequeño. Yo lo quiero más grande. Ay. Venga. Ahí para arriba. Y inflamos. En la magia de la silicona. Perfecto. Sensacional. Vale. Vamos muy bien. Me gusta como queda. Es llamativo. A más no poder. Y esto aquí. A ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Sí. Parecen unas garras. Es aquella. Ay. No te me escapes. Que te voy a dar por detrás. Sí. Ay. Bien. No. Lo que pasa. Uf. Esto atraviesa el suelo. Esto va a dar errores. Pues vamos a hacer unas garras más pequeñas. A ver. Uy. Anda. Si se retuerce. Oh. Qué guay queda. Ay. Que te atrapo. Que te atrapo. Ay. A ver. Aquí. No. Queda bien aquí. No te me escapas ni de las manos ni de los pies, chavalita. Ahí tengo bien cogida. Ay. Perfecto. A ver cómo anda nuestra reinona. Oh. Sí. No. Se me caen las tetas. Lo grandes que las tengo. Es que me encanta. Sí. Le pasa el amarillo y no le queda bien. Pero bueno. Es el color que nos han puesto tribal. Así que no podemos hacer nada. Fenomenal. No me lo aguanto. Sí. Bien. Ahí se enseñan las tetas. A ver. A ver. Vale. Mueve el ratón para acercar y alejar la imagen. Mantén pulsados los botones. Bla bla bla. Para inclinar la cámara. Así. Pulsamos los dos a la vez y punto. Soltamos. Vale. Mantén el montón de hecho el dadón para mover la cámara. Vale. Ya está. Ahora clicamos en la choza y volvemos a casa. Si te mueves el mapa para volver, pues le clicas en el mapa, clic, casita y ya está. En un himno de tribu para seccionar a un dividido. Aquí. Clic. Y ahora trazamos un recuadro a lo Age of Empires esto. Vamos. Vale. ¡Vámonos de caza! Dale. No. A ver. No. Para cazar. Así no. Así domesticaremos seguramente. ¿Lo voy a mirar? Sí. Domesticamos. No. Queremos cazar. Ok. Como no somos del todo. No hemos sido herbívoros. Ni omnívoros. Sino que herbívoros. No podemos comer fruta. Y eso jode porque solo podemos inventarnos a base de matar bichos. Entonces aquí tenemos un combate a muerte entre las reinonas. El grupo de las reinonas. Ay que me cortas el cutis. Miquita. Ey mi pezón no se toca. A menudo exterminio que hacen estas reinonas ¿no? Tú tócalas. Ya verás como te manipulan. Vale. Pues venga recolectad y... Pa casita. ¿Ves? Que bien va. Esto es muy similar a Age of Empires. Es exactamente igual. Después saldrán más tribus y tendremos de competir contra ellas. Aliarnos o bien atacarlas. Lo que vosotros queráis. Voy avanzando porque si no el vídeo dura media hora o más. Y magiborras. Vale entonces. Ya os digo. Es exactamente igual. De momento vamos recolectando. Yo he construido una tienda de... De cuernos de tribu. Y aquí vienen los nuevos de la tribu. Los dragones de dos cabezas. Este bicho lo creo yo. De los primeros que hice. Ah, que salseo tienen estos. Estos quieren mano de obra de las... De las reinonas. Ay. Ay, que están muy nados. Si tienen las cabezas. Nos harán un clinkus el doble de rápido. Ay, vamos para allá. Son de estos hombres. Venga, vamos. A ver. Bien. Vamos a ir pariendo niños. Vamos a la tienda de armas. Que en nuestro caso son picos. Os puede tocar cualquiera de las cosas que tenéis. Ahí ven chulo. Hay un colocadito. Como en el Ikea hay que colocar las cosas. Vale, a ver. Si, ya lo habéis admirado suficiente. Ahora vamos a recolectar más cosas. Es que es eso. Es una mierda. No podemos recolectar fruta. ¡Ey! Un bicho. ¡A por él! Vaya masacre. Y tú chiquitín. Joder. Es que no se puede recolectar. Nada. Pues recolecta también aquí. Ah, ya no. Ah, deja. Tenga, sí, sí. Venga, tira para allá. Pero no eres ni... No, no. Es que... ¿Por qué ponéis esta... Vamos, bueno, sí. Soy drag queen. Sois hombres también. No pasa nada. Bueno, entonces nos mantenemos estables. Sí, yo quiero intentar llegar o bien por lo religioso o por lo estable. No sé, ya veré cómo lo hago. También me molaría probar el estable porque el modo económico en el siguiente no lo he probado nunca. Siempre he hecho modo atacar de guerra, de pelico. O el modo religioso. El religioso mola un montón porque convirtes a la gente cantando gospel. Vale, a ver. Hay uno de los malos. Venga, vamos a intentar cargarnos lo malo. Para ser adaptables, para estar centrales, pues tendremos dar a cinco tribus, pues matar dos. Y ser buenas con tres o algo así. ¡Al ataque! Vaya masacrada le estamos haciendo a este pobre. Bueno, ya tenemos un poco de enemistad con los enemigos. Claro, hasta nos hemos cargado uno de los suyos. Y como no nos podemos arrepentir de él, vamos a alimentarnos con el otro bicho que hay aquí. ¡El poder! ¡Ata hacha de piedra! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Qué masacradas las Dark Queens! Imaginaos Dark Queens con hachas de piedra aportando a la gente. Es que es fantástico. Es fabuloso. Es que me veo yo mismo con lo que estoy haciendo. Yo creo que ya habéis masacrado suficiente peña, ¿no? Ahora, recolectad. No queremos hacer un cambio demasiado bestia en la biodiversidad del planeta. Si no, esto se va al Hecatombe. ¡Hecatombe! Bueno, vamos a atacar a los malotes. ¡Las Dark Queens quieren vengarse! De nada que les hayáis hecho. Pero bueno, da igual. Queremos venganza. ¡SANGRE! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ahí en el váparo vamos bien! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ay que ya llegamos! ¡Venga! ¡Lentores! ¡Que son Dark Queens! Bueno, claro. Van con esas plataformas y no pueden moverse mucho. ¡Ay, venga! ¡Pasacre! Para destruir una alianza y una tribu hay que cargarse su casita. Entonces he ido directo a la casita, pero nos están masacrando. Como Dios manda. Entonces pues ya veo, lo veo muy negro y digo ¡Ataquemos al cacique! Que no es la bebida. Es el jefe de la tribu, se llama cacique. ¡Joder! Nos van a masacrar, ¿eh? ¿Y de qué sirve esto que he puesto? ¡Dale, ya veremos! ¡A ver! ¡Ey! ¡Ah! ¡Tío! ¡No masacran! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Hostia! Matemos al cacique al menos. ¡Matad al cacique! ¡Matadlo! ¡Matadlo! Vale, lo hemos matado. ¿Y yo qué? Yo estoy súper débil. No puedo morir. Soy cacique. ¡No puedo morir! Y eso que he puesto allí no sirve de nada. Solo lo llama a bestias. ¡Joder! No me ayudaría en estas bestias, pero no. ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sois palurdos! ¡No me servís de nada! Estas reinonas. No saben atacar. ¡Joder! ¡Cuanta peña! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Nunca me han matado aquí. No sé qué pasa. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Algo haremos! ¡Fatal! ¡Joder! Pues nada. ¡Qué calamidad! Tu población ha extendido y hemos muerto. Vale, vamos. He cambiado la criatura porque he tenido que empezar de nuevo y no la tenía hecha. Así que la he hecho de nuevo un poquito diferente. Le he añadido detrás una decoración más chula y todo eso. ¡Reinonas! ¡Atacan de nuevo! Esta vez mejoradas. Pasa que esta vez no vamos a liar con ellos. ¿Vale? No vamos a hacerlos malotes. Queremos ser las reinonas buenas. Porque hemos visto que si somos malotas nos pasan factura. ¿Vale? Y queremos ser buenas. Queremos ser amigas de todas. ¡Súper amigas! ¡Ay! Que es que no me la aguanto ni yo misma el mal posoneo. ¡Ay! Mira, es que las tetas se nos ven desde un ratio de 10.000 kilómetros. Venga, vamos a llamar a la comida. ¡Venid a mí! Bueno, ya nos hemos alimentado. Vamos a alianzarnos con los otros. Nos ponemos los... Las varas estas que parecen bollas gigantes. Son nada mejor para unas reinonas como nosotras. Y vamos a llamarles a Ascensión tocando música. Para liarnos, tocamos música y festejamos. O sea, huerga, huerga. Lo que nos pasa a nosotras. Mirad que bien encontramos las flautas. Tocad la flauta, chicas. ¡Sí! ¡Sí! Mirad que bien las tocan. Qué casualidad también que me doy un instrumento en la flautita esta. Que es como lo de los instrumentos aquí los australianos. Bueno, ¿veis? Hacernos amistades más fácil y más rápido. Ahí nos han puesto unidos en nuestra actuación. ¡Fenomenal! Es que estamos buenísimas. Vale, así ya estamos medio amistad. Lo hacemos de nuevo y ya está. Y vienen fieles a robarte la comida. Sí, suele pasar que te... Mientras no estás, vienen algunos a robarte comida. Algo que hay que hacer es atacarles y punto. No tiene más secreto. Y como tenemos poca comida, tampoco pasa nada. ¡Sí! Ya somos casi amigas súper guay. ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Sí! Ya somos súper amigas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! Vamos a bailar, a hacer la carrera y estos temazos. La gloria que hay. No digo. ¡Y sube! ¡Muede, mule, mule! ¡Y sube! ¡Ni fao masaje! Bueno, nos han dado un arma. A ver. ¡Sí! ¡Evolucionamos! Dije evolucionamos. Toma ya. Has hecho la tribu de aldea y color rosa a tu aliada. Para celebrarlo es compartir una parte del tótem. Bla bla bla. Y ahora somos súper amigos. Sí, cuando construyas todo el tótem, pasaremos al siguiente tipo de evolución que es la civilización. Hemos evolucionado la aldea. Y ahora somos más cool. Y nada, mis queridos niggas. El prestigio de tu tribu crece. Tienes una choza más grande y todos esos rollos. Entonces, pues nada, mis queridos niggas. Espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo continuaremos con las tribus. Seguramente más rápido. Y prácticamente acabaremos el modo tribu. Y hasta aquí esto. Mirad, mis reinonas son las reinas del baile. Son las diosas. Qué guapas ellas. Hasta luego, mis queridos niggas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!